Se ha abatido la parte del rezago social, se han entregado las becas a tiempo, se ha incrementado el número de becas, se está cumpliendo con el programa de pensiones adultos mayores, ya iniciamos la nueva cobertura para los adultos mayores entre 60 y 64 años. En fin, es una serie de factores que vamos a tener la próxima semana, una serie de gira en medios de comunicación para dar a conocer con mucho detalle lo que se ha logrado este año de trabajo. Quisiera decir dos cosas. En primer lugar, que estos resultados es el trabajo, es el esfuerzo colectivo de todos los colimenses. En el gobierno del Estado lo que hacemos es dirigir, encabezar los esfuerzos, pero ciertamente es el resultado de todos los colimenses quienes nos debemos sentir orgullosos con los resultados alcanzados. Número dos, dentro de los temas pendientes, reconocer que la parte más compleja es el tema de la seguridad. Es un tema en el que se está trabajando muy duro, que se requiere mejorar la coordinación, sobre todo a nivel de municipios. Se requiere invertir mucho en tecnología, en adiestramiento y en equipamiento de los policías. Se requiere una implementación más vigorosa, más profunda, más acorde a la consecución de objetivos en materia de seguridad del nuevo sistema de justicia penal. También se requiere la amplia participación de la sociedad en lo general, la que se involucra en padres de familia. Y que tengamos claro que los principios formativos de ser humanos se dan en casa, pensamientos, sobre todo con el ejemplo de los padres. En fin, hay una serie de factores en los que debemos de trabajar y que hemos avanzado en pasos importantes, pero sí debo reconocer que es un tema pendiente en la agenda. La percepción sigue siendo que Colima le falta un trecho por avance en materia de seguridad y estoy seguro que este año seguramente vamos a generar un avance también muy importante en esa materia. La proyección precisamente del 2017 con lo que México ha anunciado en recortes, con lo que se está trabajando y con las acciones a emprender, ¿qué destaca? ¿Qué es la piedra del zapato que se va a sacar, Nacho? Bueno, el 2017 siempre se dijo desde el año pasado que pintaba como un año muy complejo. Empezó el primero de enero con los temas relacionados con el incremento al precio de los combustibles. Afortunadamente ya para febrero no se aplicó la fórmula, de tal manera que se detuvo este incremento. Sin embargo, bueno, pues sabemos que esto incide en el bienestar de las familias. Anunciamos un programa de austeridad de 10 puntos, es un decálogo que busca mitigar los efectos del incremento en el precio de los combustibles en el bienestar de las familias. Esto por supuesto representa un impacto presupuestal que no estaba programado, que no lo estábamos esperando, pero que tenemos que hacer ese esfuerzo. No tengo duda que parte de la agenda para este 2017 va a ser el tema financiero, que insisto, es un tema en el que se ha avanzado mucho, pero que se siguen recrudeciendo los escenarios en materia de finanzas públicas. Así que tendremos que seguir con el programa de austeridad, siendo muy diligentes, muy transparentes y sobre todo muy cuidadosos en el gasto de los recursos. Para los paisanos, ¿qué exactamente se lleva en la cartera así de inmediato? ¡Vamos!